Música Tiene tremendo Hey Hey Ay rico 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 Ay rico 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 Let's go Música 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 Lizzy,ages that,Vokomooto Morales Hey, ay rico 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 Ay rico 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 Ay rico 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 Let's go Let's go Evita,ce que es lo que se es Let's go Evita,ce que es lo que se es lo que se es lo que se entendió Feito rico rico Taylor ha tenido Let's go Es lo que se四 a thirty a thirty a thirty a thirty a thirty a three a С� الم Heyarico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Hay rico, rico Heyarico, la ejevita Está enterida Tiene tremendo Culo Ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico Rico, 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 rico Ay, rico, rico, rico Let's go Esta gente está enterita, tiene tremendo Culo Está tan linda, está tan rica Y tiene tremendo Culo Ay, rico, rico, rico ин F USA in F USA Tiene tremendo culo Ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico Rico, 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 rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico Let's go La jevita está enterita Tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica Y tiene tremendo culo Ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico Rico, 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 rico Tiene tremendo build Tiene tremendo esos cubos Hey, hey rico, rico, rico más Hey, hey Y esa jebita está enterita, tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Y esa jebita está enterita, 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 tiene tremendo culo